Con las celebraciones de fin de año llegan las compras y también el tan esperado Aguinaldo. Aunque apenas ese dinero entra a nuestros bolsillos, queremos comprar todo lo que se nos pone enfrente y se toman muy malas decisiones. En primer lugar, gastar más de lo que realmente tenemos. En segundo lugar, hacer compras sin planificar. Ese es un error también. O hacer compras y endeudarse comprando gadgets, equipos electrónicos que a veces no necesitamos. El uso de las tarjetas de crédito para todas las compras también es otro de los errores. Yo creo que los juegos de azar también es otra complicación. De esos errores, ¿cuáles cometen los salvadoreños una vez reciben el Aguinaldo? Siempre estamos comprando cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque siempre estamos borbandeados por el marketing. Primero, la compra de cuentas para los que compran. Es el dinero perdido. Otras loterías compran grandes pedazones y no sacan nada. Siempre uno, por tener la cantidad de dinero disponible, se va de bolsa y después se queda como que no lo hubiera comprado. Pero a veces uno comete el error cuando mira las ofertas. Ya después se queda un poco limitado para el inicio de clase. Es importante que usted pueda identificar en qué gastar y en qué no para evitar hacer mal uso de los recursos este fin de año, porque su prioridad debe ser la economía familiar. Hacer uso de las tarjetas de crédito lo menor posible, sino que aplicar ese principio del 50-30-20. 50% para poder cubrir todas tus deudas, todos tus gastos del hogar. Un 30% pues dedicarlo también a ti, ¿no? Para mejorar tu calidad de vida. Pero sobre todo guarda un 20% de lo que tú recibas durante esta época. Cuando reciba ese ingreso adicional, tome una calculadora y saque sus cuentas. Así evitará sufrir la famosa cuesta de enero. Reciba el 2023 con el hábito del ahorro. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.